Fortaleciéndose los lazos bajo el programa Aprende y Crece con Banco Azteca, al cual le damos las gracias por el apoyo que nos está dando en el pequeño Sula. Y ahora tenemos un convenio firmado adicional en el cual va a haber cierto apoyo económico también al pequeño Sula para que sigan viniendo los niños de las escuelas públicas y no tengan que pagar sus entradas. Y esto genera mucha alegría para nosotros, especialmente para los niños, y esto demuestra la confianza que tiene el Empirasta Privada sobre lo que es la administración municipal de nuestro gobierno. Agradeciendo siempre la oportunidad, señor alcalde, primera dama, para poder seguir como Banco Azteca de Honduras apoyando este tipo de causas, especialmente este programa Aprende y Crece, que como bien lo dicen ha tenido ya algunos meses ya de vigencia, y pues este convenio que actualmente estamos suscribiendo contempla una ayuda económica, como ya lo dijeron, y algunos materiales tecnológicos y audiovisuales que van a poder ayudar para que los niños, la población infantil de San Pedro Azteca y alrededor puedan venir aquí al museo y aprender disfrutando de todas las actividades que aquí se ven. Pues estamos muy agradecidos, la ciudad pues agradece a Banco Azteca la confianza, hemos tenido una relación estrecha por todo ya un año, ellos traen sus estudiantes de las universidades, hacen sus inducciones en esta plataforma y igual usan la de ellos en el planetario, y pues hemos tenido un intercambio muy hermoso, los muchachos aprenden mucho, y el museo está siendo muy útil para la educación de nuestros niños. Hoy pues terminamos de firmar el convenio, ya nos están haciendo una ayuda económica para gastos fijos, y pues esperamos que esta sea el comienzo de muchas. Estamos muy contentos y San Pedro Azteca les da las gracias.